La primera oportunidad que tuvo Cerro para meter la pelota en el área rival Un gran centro de la Rivey, le perdió la marca Rojas le termina mirando el número de la camiseta Cuando mete la diagonal a Edo Valdés, un viejo zorro del área Toca la pelota, le cambia la dirección y Armani queda parado en el primer palo Lo mejor que le podía haber pasado de partido para Cerro Era un fuerte planero y de su capa